¿Vale? Por ejemplo, cojamos grandes mitos del amor como Blancanieves y el príncipe. Bien, el príncipe de Blancanieves era un mierda, ¿vale? Era un pringao. Cito textualmente el final del cuento de Blancanieves. El príncipe quiso despedirse con un beso. Este beso despertó a Blancanieves, que se casó con el príncipe. Desterraron a la reina y vivieron juntos para siempre. Repito. El príncipe quiso despedirse. ¿Por qué de pronto está casado con esta señora? Aparte, bueno, no sé vosotros, pero yo voy por el campo andando y me encuentro con siete enanos que llevan a cuestas una tauda de cristal y me escondo, tío. Me escondo, pienso que están rodando la segunda parte de Twin Peaks, tío. Luego tendríamos al de Cenicienta, un tipo también fascinante, una demostración de amor brutal. Él llega por la mañana a casa de un colega, ¿no? Llamaba a la puerta y tal y tal y cual. Tío, tío, que me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado y tenemos que encontrarla, tenemos que encontrarla. Además, tengo aquí un 38, que es un número raro, raro, raro. Entonces le cuenta el plan. Claro, yo me imagino el plan del amigo allí escuchando eso. Tío, la viste anoche. ¿En serio no te acuerdas de qué cara tiene? O sea, ¿tenemos que ir puerta por puerta con el puto zapato? Que somos príncipes, joder. Esto va a ser muy friki. Y luego, de todos modos, para acabar, me gustaría demostrar que sois vosotras las que os habéis cargado el romanticismo con un ejemplo que es el no va más del amor. Romeo y Julieta. Bien. Romeo conoce a una tía más o menos maja, ¿no? Se enamoran y ella decide que como sus padres no les dejan salir juntos, lo que va a hacer es tomarse un veneno temporal. Se ve que hay. Para que así, cuando las dos familias la den por muerta, ella pueda despertar y huir del país con su amado, sin que nadie sospeche. Ella se toma este veneno temporal y cuando se está quedando dormida, pues se acuerda. Ahí va, ahí va. Ahí va que cabeza la mía que no he avisado a la persona que más quiero de todo el mundo que no voy a estar muerta. Ya se lo imaginará. Luego llega el otro gilipollas y a morir por el amor. Además, la reacción típica de Julieta, teniendo en cuenta cómo sois, seguramente despertó de ese coma, se encontró a Romeo allí muerto y dijo este novio mío es tonto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!